La tarde se aleja, el cielo está gris La noche aparece sin estir Callado en la arena, te lloro en silencio otra vez Me ahogo esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, te escribo tu nombre otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre no es escrito en mi papel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Noviembre sin ti es pedirle a la luna Noviembre sin ti es pedirle a la luna Gracias por ver el saludo Si quieres veraaaaaa Gracias por ver el video.